Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ven a cantar, seamos dos Música en ti Libres de amor Cambiando el mundo Siempre música seremos todos Música seremos todos No, oh, 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 oh Sé quién soy Estoy buscando algo Donde voy Siempre te encuentro Sigo soñando Sé de ti Estás diciendo algo Donde vas Siempre te encuentro Yo seguiré a tu lado Luces que se encienden Crecen mi pasión Sueñas que es posible Sube ya el telón Sube ya el telón Vibro en mí Suelto mi voz Música en Sola no estoy Nace el infierno Melodías que lo cuentan todos Ven a cantar Seamos dos Música en ti Libres de amor Cambiando el mundo Siempre música seremos todos Música seremos todos Siempre música seremos todos Siempre música seremos todos Música en ti